Y lo decidió la jueza Graciela Simón, que dio lugar a una medida interpuesta por un adjudicatario y ordenó al Banco Nación a cobrar una cuota de acuerdo a los ingresos. Quien ha trabajado sobre este tema y es una de las juristas que impulsó esta medida para que tomara la decisión la jueza, es la doctora Luz D'Angelo, a quien la vamos a saludar. Luz, ¿cómo te va? Buen día, el gusto de escucharte. Hola, Hugo, buen día. Bueno, ¿esto lo han hecho en conjunto también con la doctora Mariela González? Sí, Mariela González es una abogada del Foro Mendocino, que también es muy conocida porque es quien impulsó los procesos contra las... por el aumento desmedido del valor de las cuotas de los autos. Así que bueno, en un momento nos pusimos a trabajar en este tema de los créditos, y bueno, nos pusimos a trabajar en este tema. Bueno, te voy a pedir si podés mejorar la ubicación porque tenemos... Vos decime dónde me escuchan, en mi barrio, como te contaba. Sí, es complicado. Hay momentos que te escuchamos perfecto y hay otros en que dejamos directamente de escuchar. Ahí te escuchamos. ¿Cómo surge entonces esta iniciativa de hacer la presentación ante la justicia? Fue, bueno, en realidad tomando como antecedente las presentaciones que se hicieron con relación a los ahorristas de autos, que bueno, ya la justicia determinó determinados parámetros con relación a este tipo de contratos, este tipo de contratos de consumo para bienes que son de mayor cuantía, bueno, en base a esto, bueno, lo que seguía eran los créditos buba, digamos. Así que bueno, lo hemos presentado y a medida salió proveída durante la cuarentena del Poder Judicial, y no, bueno, no se dio a conocer porque todavía no había sido notificado el demandado, pero ya habiendo sido notificado el demandado es cuando, bueno, se hace pública la noticia. ¿Cuánta plata había solicitado el demandado? Dos millones seiscientos mil pesos. ¿En qué año lo solicitó el crédito? Dos mil diecisiete. ¿Y cuánto tenía? A esta altura ya el crédito ya ronda los siete millones de pesos. ¿De dos millones seiscientos mil que pidió, ya estamos en casi siete millones? Mirá, yo para que te des una idea, el UBA en julio, en octubre del dos mil diecisiete el UBA estaba en veinte, y hoy el UBA está pasando a los cincuenta y tres. Es decir, inalcanzable de poder pagarlo para las personas que han solicitado estos créditos. El crédito UBA es como si tomaras un crédito en especie, digamos. Vos no te comprometes a una determinada cantidad de pesos, sino a una determinada cantidad de UBA. Y cada UBA es convertible en pesos. Es como si te comprometieras en una moneda extranjera. Bien, algo similar, digo, para que lo entienda la gente. Sí, ¿eso cómo se va actualizando? Día a día el Banco Nación publica el valor del UBA. El UBA es la milésima parte del valor del metro de construcción, conforme al índice de precios generales que publica el INDEX. Y, bueno, el conflicto o lo que se genera a raíz de estos créditos es que por ahí la previsibilidad de cuando surgieron los créditos UBA y todo lo que ha sucedido después, y no me quiero imaginar lo que va a suceder este año, digamos, cuando sabemos que en realidad el valor de la construcción tiene una... digamos, tiene una conversión en dólares que por ahí influye más que en otra clase de cosas donde no hay ningún insumo que venga desde afuera o que no se maneje con precios del exterior. Nosotros sabemos que la construcción siempre ha sido, de hecho, los inmuebles muchísimas veces los venden en dólares. Entonces, claramente, estamos hablando de personas a las cuales el valor de la construcción de lo que ellos han comprometido a pagar va a aumentar muchísimo, aumentó muchísimo en el 2018, aumentó mucho en el 2019, y yo creo que en el 2020 no va a ser la excepción. En este momento las cuotas están congeladas, entre comillas. ¿Por qué? Porque a los ahorristas no les pueden cobrar más de los que les cobraban en marzo, pero el aumento no significa que no se los están poniendo, digamos. El aumento, si no lo pagan, lo van a tener que pagar después de octubre. Entonces, estamos hablando de gente a la cual en septiembre se les va a mejorar completamente su situación. O sea, para muchos yo creo que va a ser una situación imposible de pagar, más que no en cuenta que los jugaran créditos para vivienda, por lo general para vivienda única familiar. Y que son viviendas que van a ir a remate y que están en juego a derechos humanos fundamentales también. Ahora, Luz, la pregunta es, en esta decisión de la jueza de no pagar más del 35% de los ingresos, en este caso la persona que realizó la presentación, pero el crédito, ¿no se desacelera en cuanto al aumento? Lo que se fija es que no pague más del 35% de lo que gana. Claro, lo que pasa es que eso, a ver, lo que salió prohibido fue la medida cautelar, que estableció que no pagará más del 35% de lo que gana. De todas maneras, ese proceso tiene un objeto, un objeto principal, digamos, que tiene que ver con la renegociación de los términos del contrato. ¿Por qué? Porque son contratos que se hacen con personas que adhieren a esos contratos que nunca son los que fijan las cláusulas, claramente las cláusulas siempre las fija el banco. Entonces, esta clase de ahorristas que se han visto muchísimas veces perjudicados, que recibieron la mitad de la información que debieran haber recibido, que tienen cláusulas en sus contratos que son completamente abusivas, bueno, el objeto del proceso es modificar las cláusulas de ese contrato. ¿Y eso se puede? Porque son contrarias a nuestro Código Civil porque son cláusulas abusivas en muchísimos, o sea, muchísimas de las cláusulas que contienen este contrato son abusivas. O sea, la que hace a la conversión en UBA porque le prohíben a la gente, a ver, en todos los contratos particulares, cuando suceden cosas que modifican las condiciones que se tienen en cuenta al momento de contratarse, aplican teorías, bien, teorías que están previstas en nuestra legislación civil. En estos contratos específicamente le dicen a la gente que renuncian a la posibilidad de poder plantear cualquier tipo de cuestión posterior. Claramente es abusivo hacer a la gente que renuncia a poder después hacer valer sus derechos. Sí, y por ejemplo, este caso del cual estamos haciendo referencia que pidió 2 millones, casi 700 mil pesos en el 2017 y ya la deuda estaría cerca de los 6 millones, dijiste, ¿sí? Más de 6. Más de 6 millones. Sí, la deuda es más del 150% o más. Bueno, ¿cuánto tiempo le queda por pagar a esta persona el crédito? Unos 28 años y medio. Y con esta disposición de que no debe superar el 35% el valor de la cuota, ¿se le van a extender los plazos? No, porque es una medida cautelar, no han extendido. Lo que han establecido es esto, es esta abusividad que tiene el banco a la hora de fijar las cláusulas y el monto que tiene que pagar la gente. Es lo mismo que se estableció con relación a los planes de los autos. No han extendido la financiación. Lo que han dicho es, es abusivo que cobres ese monto. Las cláusulas que pusiste de manera unilateral son abusivas. Esta es la solución. Sí, el tema que en la de los autos yo estuve consultando, por ejemplo, retrotraen el valor de las cuotas, pero el capital sí aumenta. Es decir, que en un determinado momento, el adjudicatario del crédito, la empresa le va a decir, bueno, usted pagó el crédito con la cuota que dispusimos hace tanto tiempo, pero está debiendo cierta cantidad de dinero. ¿Cómo lo va a pagar? Es lo mismo que sucede con esto. Son empresas que por su poder de negociación establecen de manera unilateral los precios y los van modificando prácticamente de manera unilateral. Con los UBA, no es que lo establezca de manera unilateral, porque eso está regulado por el Banco Central, pero la realidad es que a la gente, a los usuarios de todos estos servicios, les prometieron condiciones económicas diferentes. ¿Pero qué va a pasar cuando...? Sabemos que en nuestro derecho no se admiten esta clase de situaciones abusivas. Esa es mi pregunta. Lo que va a suceder con lo de los autos, probablemente hay un objeto principal del proceso, porque también lo que está resuelto es una medida cautelar, un proceso principal en el cual van a fijar el valor de las cuotas, porque es abusivo que los pique de manera unilateral una sola parte. Sobre todo teniendo en cuenta que autos que en un plan te cobran a un millón de pesos y los venden a 600 mil. Sí. ¿Me entiendes? Sí. O sea, eso va a ser objeto... Yo creo que en realidad esto va a terminar en una ola de demandas hacia las empresas, porque de hecho creo que cuando termine el plan ellos van a terminar debiéndoles a los... ¿A las automotrices? No, 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 la automotriz a los ahorristas. ¿Vos considerás que eso va a pasar? Te están cobrando, mirá, para ustedes unidad hoy en día te están cobrando cuotas por un gol como si valiera a un millón 100 mil, un millón 200 mil pesos y los están vendiendo a 600 mil, 700 mil. Y hay gente que está pagando cuotas por un valor que lo fijaron ellos, de manera unilateral, arbitraria, sin ningún parámetro de realidad, porque no es lo que ellos están vendiendo además. Supongo que, a ver, el valor del auto es lo que hace que te aumente el valor de la cuota, pero también tienen intereses. Que es lo mismo que sucede con estos créditos, UGA, o decir, bueno... O sea, el banco, además de asegurarse el valor de la inversión y que aumenten de manera desmedida, cobra interés. O sea, la cuota tiene una parte de la composición de la cuota, es además de un interés. O sea, toda esta gente de la que te estoy hablando, que les aumenta, el UGA pasó de 20 pesos a 50 y algo, además paga interés. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y hoy cuánto va a pagar esta persona por el crédito UGA? Bueno, en realidad eso tiene que ver con relación a sus ingresos. Al sueldo. Y no lo estamos difundiendo, pero para que tengas una idea, ya estaba superior al 60% de sus ingresos. Hoy estaba pagando más del 60% de lo que gana. Más del 65%, más. Sí. ¿Y hay mucha gente en esta situación? Mirá, los créditos UGA es una situación que se va tornando complicada con el correr del tiempo. ¿Por qué? Porque el valor del UGA va dejando tan lejos al índice de variación salarial que llegado al tercer año del crédito ya la mayoría de la gente está en una situación complicada. Por ahí hay gente que recién los ha sacado a los UGA y todavía, o sea, el valor de su... Al momento de tomar los créditos tienen en cuenta los ingresos de las personas. Lo que pasa es que con el tiempo se va dando el desfasaje de que el índice de variación salarial va por un lado y la inflación va por el otro. ¿Esto va a sentar un precedente, Luz? Seguramente, porque la justicia, o sea, la justicia no se ha dado lo resolvió y bueno, por lo general nosotros sabemos que en el funcionamiento en este tipo de casos, donde son tantos las personas que van a demandar, son tantos los ahorristas que van a demandar, se buscan mantener, digamos, determinados criterios que sean uniformes. Porque si no, imagínate, sería una cuestión de suerte, que juzgado te toca. Es decir, entendemos que por ahí el juez que dicta la primer medida sienta determinadas bases para que estas medidas después se van a estar ajustando. Bueno, y esta medida, ¿durante cuánto tiempo está vigente? A ver, explícame un poquito porque yo lo desconozco totalmente. ¿Cómo es la situación? La medida se leció la limitación de la cuota. Igual ya le dijo al ahorrista que la cuota la va a limitar. O sea, que a la persona le informaron que la medida iba a cumplirse y ahora lo que sucede a posteriori en este proceso, una vez que lo cumple, es que se empieza a resolver, digamos, la cuestión de fondo. De todas maneras, Hugo, hay, digamos, ya más antecedentes jurisprudenciales en el resto del país con relación a los créditos, Hugo. En Mar del Plata salió un fato hace muy poco también que fue interesante porque hablaba de, existe un índice que mide las, digamos, lo miden expertos, ¿no? Son expertos que determinan cuáles son las previsiones inflacionarias que ellos tienen. Y bueno, en este caso de Mar del Plata se determinó que una persona, al momento de tomar un crédito, era lógico que viera cuál es la previsión inflacionaria del mes anterior en el cual lo tomaba, digo, del último mes publicado al mes en el que tomaba el crédito. Y en esos fallos se dicen, de hecho, las previsiones inflacionarias en ese momento fueron durante mucho tiempo, bueno, el 20% cuando la inflación real, o sea, llegaba al 49%, ¿no? Entonces establecían, bueno, tenemos esta... o sea, te dicen, bueno, un ahorrista, ¿cuáles son las capacidades o cuáles son las posibilidades de informarse que tiene? Y bueno, acá estamos hablando de un índice que es oficial, ¿entendés? Es una previsión inflacionaria que realizan expertos, porque el ahorrista no tiene por qué ser un experto, y los expertos se están diciendo que va a aumentar el 20% ese año, el 20% el siguiente, el 20% el siguiente, y durante dos años tenemos inflaciones superiores al 40%. Yo no sé qué es lo que van a publicar en el 2020, pero todos salimos a la calle a comprar y sabemos que el inflación tampoco va a ser del 20%. Yo creo que ya está superando ampliamente al 20%. Entonces, ¿cómo podemos obligar al ahorrista a hacerse cargo del alia, del riesgo de un contrato, cuando no son expertos en economía? El banco sí tiene expertos en economía, los ahorristas no. Entonces, bueno, si ellos se basan en previsiones oficiales, claramente hay una imprevisión, claramente hay una situación que modifica el equilibrio económico financiero del contrato, y por eso estos ahorristas tienen derecho a ampararse de esta clase de medidas cautelares. Bueno, hay una consulta. Y a revisar sus procesos posteriores, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en el fallo de Buenos Aires la gente planteó la cautelar sin la demanda principal. Entonces, cuando sale la cautelar, ellos tienen un plazo para prestar la demanda. Ellos no habían demandado por las cláusulas auditivas del contrato. Ellos en realidad solo habían planteado su medida cautelar. En este caso sí han hecho eso. Sí, sí. Luz, hay una pregunta. Dice, el ahorrista prestó el consentimiento para suscribir la documentación. ¿Habría vicio en el consentimiento? No es propiamente un vicio en el consentimiento, sino un abuso de la posición dominante del banco. O sea, no hay un... Para que digamos que haya un vicio en el consentimiento, tendríamos que hablar de alguien que está temporariamente de su razón, de un menor de edad, de manera coactiva, de alguien que fue engañado o inducido al error. Que, bueno, podríamos llegar a ahondar un poco en este tema del error. Pero la realidad es que hay un abuso de la posición dominante y no es necesario decir que hubo un vicio del consentimiento, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Además, por ahí en el planteo que se hace, o en las resoluciones judiciales, ningún juez está diciendo, mira, hay un vicio del consentimiento. Los vicios del consentimiento además determinan la nulidad del acto, no la renegociación del mismo. Y no es el objeto que nosotros queremos lograr, porque estamos hablando de gente que es la casa donde viven. Hay gente que está en riesgo de que le rematen su casa, sobre todo, Hugo, teniendo en cuenta que estas personas no tienen el porciento del crédito. ¿Entiendes? El crédito abarca un porcentaje del valor de la casa. Entonces estamos hablando de gente que hoy, tres años después de haber tomado su crédito, no solamente está endeudado, está endeudado, exorbitantes, exorbitantes, muy superiores a los cuales ellos, por los cuales ellos contrajeron la deuda, sino que además, para comprar su casa, tenían un porcentaje de ahorro puesto en eso. O sea, un porcentaje, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo, 25, 30, 35% del valor de la casa, los tipos ya los tenían ahorrados. Claro, no compraron con la totalidad del crédito de la casa. De perder la inversión que tenían. Exacto. Porque no sabemos cómo son estas cuestiones cuando van a remate. ¿Y ya hay algunas personas que estén en esta situación, próximas a que le rematen la vivienda? Sí, a lo largo y dentro de la provincia, hay muchos. Los que tomaron créditos en los años 2017 y 2018, o sea, 2016 y 2017, ya están, la mayoría, llegando a situaciones que son bastante extremas, a principios de 2018 también. Por ahí, los que tomaron después, no se les ha alterado tanto porque el tiempo en el cual el UBA iba a aumentar...